En toda relación en algún momento aparecen las preguntas ¿Me seguirías amando a pesar de la rutina? ¿Me seguirías amando aunque me ponga feo? ¿Y a pesar de mi forma de vestir? ¿Me seguirías amando aunque te avergüence? ¿Y aunque a veces te engañe? ¿Me seguirías amando a pesar de los años? ¿Me seguirías amando aunque a veces piense en abandonarte? Porque yo cada día te amo más En el deporte también existe el amor incondicional iPower, para tu amor al deporte Powerade Y no, la verdad que es un torneo, viene bastante duro Lo principal era armar un buen equipo Ya que se hizo un nuevo este 2018 Y venimos por el buen camino Venimos a seguir armando y venimos Uno ve una selección argentina con mucha dinámica ¿Ha sido un poco la premisa? Y fue un poco lo que nos habían dicho los entrenadores Que le demos mucho bola a eso A nuestro ritmo y no al de Córdoba ¿Cómo lo viven ustedes este tipo de convocatorias? Pensando que todos buscan el objetivo de llegar al Mundial, no? Y no, la verdad que está muy bueno Aprovechamos cada partido para dar un paso más Y ir creciendo individual Y acercamos un poco al objetivo Y el objetivo, para dar río Y Franco, ¿Y cómo están viviendo esta experiencia en lo humano aquí en Córdoba? No, está muy bueno Venimos desde Buenos Aires muy bien Y ahora en Córdoba Creo que todos nos llevamos muy bien Y es un muy buen grupo, muy buena gente Le preguntaba a un compañero tuyo ¿Uno vive con nervios este tipo de partidos? ¿Tratando de que está rindiendo el examen todo el tiempo? ¿O lo vive tranquilo? Yo creo que siempre un poco de nervios hay Pero los entrenadores bajan de línea Y que no hay que estar nervios Y es todo el tiempo relajarnos Así que todo el tiempo se intenta jugar Y está lo más relajado posible Ahora juegan el último partido con Italia Ya jugaron un amistoso ¿Qué se puede esperar de ese partido? Son durísimos Siempre un equipo duro y placa Así que yo creo que Mejoraron mucho lo de hoy Que es muy flojo en la defensa Y va a ser un partido más duro de todos Bueno, ¿Y uno siente que tiene que estar Rindiendo el examen todo el tiempo Pensando en todo lo que se viene? Me parece que no Que un poco es Si uno piensa, se mete presión Y antes uno tiene que jugar Y que salga lo que uno se va a hacer Porque por eso está bien Bueno, Franco, ojalá que sea Con mucha suerte el sábado Y bueno, gracias por estar Gracias